Es que hay un giro en la causa, Maradona, porque allanaron la casa del último médico que lo operó. La fiscalía de San Isidro, que investiga la muerte de Diego Maradona, ordenó el allanamiento del domicilio y el consultorio privado de Leopoldo Luque, el último médico que atendió a Maradona. La carátula de la investigación por ahora está bajo la figura de homicidio culposo y abandono de personas. Al terminar la declaración, el médico de Diego Maradona dio una conferencia en su domicilio, defendió las acciones que se tomaron y dijo, todos hicimos lo mejor que se pudo. Cuando dicen el supuesto entorno que tenía que hacer malabares con Maradona, entonces yo pienso, esta gente no sabía quién era Maradona. Maradona, estoy orgulloso de todo lo que hice por Diego y por su familia. Es un precio que hay que pagar. Están buscando un culpable cuando no hay en ningún lado. Se hizo lo mejor. Estas fueron las declaraciones del médico que, bueno, después del allanamiento y de uno en la carátula, que aparentemente lo pone como culpable. Si querés ver el video completo, ahí está. En ese canal vas a encontrar un montón de temas súper interesantes. De series, de cine, de televisión, en fin. Y no te olvides de suscribirte también a este canal para recibir todas las novedades. Gracias. Gracias.